Demente Mi verga entre tus dientes Su nombre es su guerrera, la ramera que se la mete cualquiera y que sin mi se desespera Espera, si yo se mas que nadie que prefieres al infierno Porque eres bastardo y requieres cariño paterno Le tiras todo el mundo porque nadie lo quiere Y que al puto le gusta el pito y no las mujeres No te esmeres en calificar mi audio Tu perra madre es de los años de los dinosaurios Tiraste primero, o sea que yo soy el ardido Yo tiré después y te dejé el culo partido Con mi verga temido, pinche homosexual con movies Se siente oscuro, pero mira los teletubbies ¿Quieres sacar movies y criticas a mi abuela? Porque sabes que si me tiras a mi la pela Si te respondo al beat tienes 40 para mi Los mismos que valen verga porque eres un hocicón Me pongo en acción pues soy demasiado trucha Pero si por grabar me cobrabas una maruchan Aquí nadie te escucha porque a falso lo repudio Ruidos en grabación recuerda que grabe en tu estudio Tu abuela me ve y la cola se le hace agua Tu madre me ve y se ensucia todas las enaguas Pero para que mencionar esa puta abogada Puedo embarrarle el semen en el culo como mermelada No vales nada, no me asusta Lucifer En tu casa quiere nietos y ni eso puedes hacer Quedaste en el ayer, ya no me fijas tu demencia Violan en los anexos o dices por experiencia Tu diencia solamente es tirar y tirar Presumes coeficiente pero no estás a la par Fabrícame un altar y deja que tu perro ladre Persínate conmigo y chingas a tu puta madre Tu mierda sigue siendo café Porque solo tirando me encuentras tu punto G Tú quien eres, nadie te ve como crack Dices que representas pero insultas a tu pack Tu mierda sigue siendo café Porque solo tirando me encuentras tu punto G Tú quien eres, nadie te ve como crack Dices que representas pero insultas a tu pack Pronuncio como quieres y quiero te digo paño Pues tiras por envidia, vayas y quieres tacaño Respondes con lo mismo, eso no me provoca daño El puto se deprime pues nadie recuerda su cumpleaños Sabes que me ensaño subterráneos en la zona Soy color de la mierda, tú eres la mierda en persona Estás en la lona, reacciona pues mi voz entona Detona, te deja en coma Como Hitler observas que tu farsa se desploma Vamos a darnos fama mutuamente como Ben Destruyo tu pose falsa de mafia y Eminem Aquí no rifas men, si se me ven los huesos Mis huesos son de flow y cada vez están más gruesos Tú tienes sobrepeso y te gusta mamar el tieso Pienso que eres indefenso porque estás bien pinche menso Sabes que me condenso entonces vienes a mamarla Te sientes marihuana y te da miedo ir a comprarla Charla con el diablo aunque ya ni el diablo te accede Ando en esta basada la serie padre de familia Le tiras a mi abuela yo le tiro a tu jefa Que venga y le digo en la oreja que se pasa de pendeja Que ella está más vieja y le sigue poniendo al pito Cuando se embarazó de ti supo que fue un delito Que su hijo es un travesti y que se le acaba la suerte Ya sabe que por tenerte merece pena de muerte Tu mierda sigue siendo café Porque solo tirando me encuentras tu punto jeque Tú quien eres nadie te ve como crack Dices que representas pero insultas a Tupac Café es el color de la mierda Y también cafés como le apodan a la hierba C-A-F-E, acá a la mente enferma También toma café pendejo pa' que no te duermas C-A-F-E C-A-F-E C-A-FC-A-F-E C-A-F-E